Ahí empecé a grabar, ¿no? Se lo puedo mandar a mi hijo Claro, mándalo, ¿cómo no? Vea, Paco, el ingenio de acá es un amigo, vea Del viejo Lucho Martínez, vea Esto sí, esto sí, viejo, trillado mi asientico que te mandé Bueno, aquí está el asiento Ahí le tiene como mesa, vea Mira, Paco, aquí ya está como mesa Mira la ingenialidad del viejo Lucho, güey Y hasta para comedor, ¿no, Lucho? Para hacerlo grande Esto es una belleza Esto es una super belleza Él lo tiene, Marcos, para que lo copie en fibra de vidrio Está bien bonito ahí Lucho, míos te paguen Bueno, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno, vamos a ver